No tengo la impresión de que la peste trate en realidad de una epidemia sino que me parece que el tema verdadero de la novela, el tema de fondo y el más importante posiblemente para mí en el momento de la escritura es el fascismo y la forma en que se instalan las sociedades y se transmite de un individuo a otro como si fuese un virus en ese sentido me parece que se trata de un libro que es una advertencia un aviso para navegantes bueno, no puedo hablar de Argentina porque no vivo allí desde hace tiempo unos 20 años aproximadamente pero la proverbial falta de solidaridad y de responsabilidad individual de los españoles vivo en España hace 10 años pone de manifiesto que personas como el Dr. Rue son más bien escasas en todos los países y en todas las épocas en especial en las épocas en las que, digámoslo así, tenemos miedo la reclusión solidaria de los españoles en sus casas estos días solo es posible porque la policía no los deja salir, por ejemplo y es probable que el mundo al que despertemos tras la epidemia sea un mundo en el que los comportamientos antisociales y faltos de solidaridad sean más desembozados que estos días o no, suelo equivocarme en casi todo así que espero equivocarme en esto también destacaría a Defoe absolutamente con el diario del año de la peste Defoe fundó el periodismo narrativo y contó el impacto que una epidemia tiene sobre una sociedad sin olvidar la forma en que está afecta de manera muy distinta a ricos y a pobres una visión que ahora llamaríamos de clase que no está siendo muy frecuente en estos días al menos en Europa ¡Suscríbete al canal!